Estamos haciendo videos, ¿van a ver cómo abro mi regalo? Ya. Su cara está allí, por favor. ¡Qué regalo, huevones! ¡Está grabando! ¡Oh! ¡Qué regalo! ¡No quisiera ver! ¡No quisiera ver! ¡Yo también! ¡Viste, me porté en detalle! Oye, está grabando, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¡Y no hay envidio, loco! ¡Ah! ¡Está grabando! ¡A ver! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate a la mamá, huevete! ¡Bájate a la mamá, por favor! ¿Tú me estás descolando? ¡Este güey! ¡Mamá, te estás llamando! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Sí, güey! ¡Ay, este médico que está bien, cabrón! ¡Bájate! ¡Llama a mi hijo! Llámalo, tu mamá, pero no te lo voy a llevar para allá. ¿Sí? Sí, sí, mi papá no te lo voy. ¡Habíamos, lomo! ¡El subjetivo me dijo que si me iban a...